¡Ay! ¿Qué es eso? Son tentáculos de calamar. ¿De calamar? Sí, de calamar. ¡Ay no! ¿De calamar? ¿Dijiste de calamar? Sí, dije de calamar. ¡Ay no! Mejor no. Garbanzo, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué traje en amigo? ¿Qué a quién? Al calamar. ¡Ay no! No lo quiero ver. A ver, ¿cuál calamar? Amigo. ¡Ah! ¿Es tu amigo? ¿Cómo se llama? Calamarín. ¡Calamarín! ¡Ah! Ok, calamarín. Te mandó a traer porque vamos a hacer tentáculos de calamar. ¿Tentáculos de calamar? Sí, sí, sí. ¿Sí quieres aprender? Y si nos falta, a lo mejor te cortamos una patita. Bueno, dos. Tiene muchas. Tiene muchas. Ok, sí, sí queremos aprender. Ok. Ok, ¿quieren aprender a preparar tentáculos de calamar en ceviche? Sí, sí queremos. Chayín dice, vamos a cocinar. ¡Vamos! 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 Los ingredientes son 7 limones, sal de mesa, 2 dientes de ajo, galletas saladas, hierbas, hierbas de olor. Estas hierbas de olor tienen tomillo y hojas de laurel. Necesitamos un litro de katsu, 3 aguacates medianos, 2 cebollas medianas, un manojo de cilantro y un refresco de naranja. Este refresco de naranja vamos a utilizar nada más la mitad, que son 300 mililitros y tentáculos de calamar. Yo compré 2 kilos y medio de tentáculos para hacer nuestra preparación. Así viene. Y así lo vamos a poner a coser. Nada más lo vamos a lavar para quitarle los residuos que trae, de que venía en caja, yo creo. Bueno, hay que lavarlo bien, cada patita. Y ya los vamos a poner a coser durante 40 minutos en olla express. Bien lavadas sus patitas. Y lo ponemos a coser. Yo lo voy a poner en una olla express. Si lo quieren poner en olla normal, también se puede. Y tarda aproximadamente 1 hora, 40 minutos o 2 horas, según la flama que tengan. Así lo vamos a lavar perfectamente bien, para ponerlo a coser. Ya puse mi olla con litro y medio de agua. A esta le voy a poner una cucharada de sal de mesa. Dos dientes de ajo. Y todo el manojo de hierbas de olor. Le vamos a poner todos los tentáculos. La vamos a tapar y la vamos a dejar a que se cosa durante 40 minutos. Y media cebolla. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar durante 40 minutos. Voy a picar la cebolla en cuadritos pequeñitos. Y la voy a dejar un ratito. En lo que se cose bien nuestros mariscos. Así quiero que quede mi cebolla en cuadritos pequeñitos. Para que la podamos revolver. Le voy a retirar lo que es la raíz. Le retiro esto. Y lo voy a picar lo más finito que se pueda. Lo vamos a picar con todo y el tronquito que tiene. Aquí sí lo vamos a aprovechar. Así picamos todo el cilantro. El cilantro lo tenemos que picar finito. Lo más finito que se pueda. Para desinfectarlo. Ya pasaron los 40 minutos de tiempo. Y lo dejé enfriar aproximadamente 15 minutos. Para poderla destapar. Ahorita ya la voy a destapar. Para checar mis tentáculos. Ya quedaron. Se desprenden solitos. Los vamos a picar. Los voy a cortar aproximadamente. De unos 2 a 3 centímetros. Para que queden las puntas así como caracolitos. Así vamos a picar todos nuestros tentáculos. Para pasarlos al recipiente. Yo saqué un recipiente que le cabe aproximadamente 2 litros y medio. Para que tenga espacio para moverlos. Así quedó mi calamar. Lo partí en pedazos medianos. Ahorita ya le vamos a agregar la cebolla. Es una cebolla mediana. Picada en chiquito. El cilantro que ya tenemos lavado y desinfectado. Le vamos a poner primero la mitad de la katsu. Para poderlo ir revolviendo. Para que se incorpore perfectamente bien. Vamos a poner la otra mitad de la salsa katsu. Le arrastramos bien a nuestro recipiente. Para aprovechar todo. Le exprimimos los 8 limones. Ya exprimí los 8 limones. Y le voy a poner la mitad de nuestro refresco de naranja. Esto es para que aligere nuestra katsu. Para que le dé sabor. Le puse aproximadamente medio refresco. Que era lo que les mencionaba. La voy a revolver. Y vemos como quedó de ligero. O de espeso. Le falta un poquito de refresco. Porque todavía está espeso. Le puse un poquito más. Aproximadamente. Otros 100 mililitros. En total son 400 mililitros de refresco. Le revolvemos perfectamente bien. Y lo vamos a probar de sal. Y lo vamos a probar de sal. Para ver si no le falta. No le falta. Quedó. Exacto. Vamos a servir. Vamos a prepararlo. Toman su galleta. Y le ponen suficiente tentáculo. Y le vamos a poner un poquito de aguacate. Y salsa picante. Vamos a probarlo. Espérate Chayo. Yo venía con mi prima. Esa no es mi prima. Mi prima, ¿verdad? Me temo que sí. Es tu prima. ¡Ah! Yo voy a decir a mi tía. ¡Ups! Que me la comí. ¿Qué tal está? Súper deliciosa. ¿Qué tal está su prima? Muy sabrosa. Y muy tiernita. ¿Está tiernita? ¿De modo, amiguito? ¿A qué sabe? Súper delicioso. Descríbelos. ¿Qué sabe su prima? Es que no hay modo de describir. Pero está suavecito. Súper suavecito. No se les olvide ponerle sus hierbas de olor para que sepa sabroso. Ok. ¿Cómo te vas a comer a la prima de mi amigo? ¿Cómo te vas a comer a la prima de mi amigo? Adiós. 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 Suscríbanse a su canal, denle like y activen la campanita para que YouTube les dé notificaciones de cuando suben nuevos videos. Adiós. Ok. 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 Perfecto. Tú sí sabes. Ok. Bueno, pues vámonos, amigo. Bye. Bye. Recuerda, un buen calamar en todas las mesas sabe delicioso. Buen provecho. Súper delicioso. Anímense a prepararlo. Suscríbanse al canal. Gracias por ver el video. curva deals. Nos vemos. En Joe. Includes a su BERHAS.